Y a todo esto, el presidente Joe Biden y su homólogo francés Emmanuel Macron han vuelto a hablar en plena tensión por la venta de submarinos a Australia. Como directa consecuencia, el embajador de Francia va a volver a Washington. Los presidentes se mostraron dispuestos a participar de un proceso de consultas en profundidad, destinado a crear las condiciones para garantizar la confianza, eso es lo que decía el comunicado. La disputa sobre el Pacto de Seguridad Indo-Pacífico, conocido como AUKUS, estalló tras conocerse que Estados Unidos saboteó la venta de submarinos de Francia a Australia, vendiéndoselos directamente sin avisarle a su socio europeo. Francia retiró a su embajador en Washington y el presidente de Francia, Macron, se había negado hasta ahora a atender la Asamblea General de la ONU en señal de protesta. Una conversación que indica que las relaciones vuelven de momento a su cauce. Ampliamos desde París con Ana María Ospina. Ana María, ¿qué fue lo que manifestó concretamente el presidente Manuel Macron a Biden y bajo qué condiciones sigue ahora esta historia? Un cordial saludo, pues es la llamada al internacional más esperada por los franceses, sobre todo por la clase política que ya estaba tratando el tema como una crisis. El hecho que Joe Biden haya decidido conversar con Emmanuel Macron y posteriormente este comunicado de prensa, lo que acordaron es reunirse a finales de octubre, será Joe Biden el que venga a Europa para esta reunión con Emmanuel Macron, para saber cómo seguirían las relaciones bilaterales. Además, se acordó que el embajador de Francia, Philippe Etienne, regresará la próxima semana a Estados Unidos para continuar con sus labores allí. Todavía no hay una respuesta con respecto a la situación de los submarinos, de esta venta de submarinos. De esto se conversó, pero lo grande de la conversación se tendrá entonces a finales del mes de octubre aquí en Europa. De cualquier manera, Ana María, convengamos que la actuación del gobierno de Biden en torno a la venta de los submarinos a Australia minó la credibilidad de las relaciones bilaterales entre Francia y Estados Unidos. Y aquí la pregunta, ¿cuán confiable será Biden ahora a contar de este escándalo para Francia? Para algunos políticos sería menos confiable a partir de ahora, porque consideran, para decirlo de una manera muy brusca, que se le dio una puñalada al gobierno francés, no solo en la venta del submarino, sino en ese tipo de conversaciones que pudieron tener los australianos, los británicos y los estadounidenses a espaldas del gobierno francés. Entonces, la confianza sería muy difícil de recuperar. Otra parte de la clase política considera que si Biden acepta este llamado de Emmanuel Macron y que esta reunión del mes de octubre se pasa en buenas condiciones, seguramente la confianza entre esas dos potencias mundiales podría recuperarse, pero de eso tendremos muchos más detalles, como les decía, a finales del mes de octubre, donde harán una reunión y un comunicado final de las decisiones que se tomarán, no solo en esta situación de los submarinos en Australia, sino también su continuidad en la OTAN y en otros tratados que tienen tanto Estados Unidos como Francia. Ana María Ospina, muchas gracias, en París. Feliz tarde.